¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Estaba un poco desaparecida, pero por fin llegué. Es que como les comenté en Snapchat, estaba disfrutando lo máximo, lo máximo con mi familia en Brasil. Y por eso la semana pasada no salió vídeo, pero esta semana prometí que iba a salir y va a salir. Y hoy quiero compartir con ustedes mis regalitos y compritas que realicé en Brasil. Les confieso que lo mío en esta vuelta no fue lo fashion. Realmente las compritas fashion fue muy poca. Y como ustedes saben, estoy en casa nueva y ahora estoy equipando mi casa. Y como que todo me estoy concentrando en comprar artículos de decoración, cosas para mi hogar. Y eso fue lo que hice en Brasil. Adquirí muchísimas cosas sumamente baraticas. Aparte que también me regalaron muchísimas cosas. Entonces vamos a empezar. Voy a dividir los regalos y las compritas. Así que vamos a empezar por las compritas primero. Y voy a empezar por hogar. Porque creo que fue lo que más compré. Entonces como que vamos a empezar por ahí. Señores, esta cosita me tiene sumamente enamorada. Les voy a explicar ahora a ustedes. Mira, son tres artículos. Este es un zafaconcito de cocina. Y este es para tú poner la esponjita de cocina. Y este es para tú poner el de gente. O de gente que es un finito. Señores, yo me enamoré. Yo estoy loca con el amarillo. Ahora que estoy empezando a decorar mi casa. Todo lo quiero poner como amarillo, colorido, muchos colores. Porque quiero transmitir mucha alegría. Voy a hacer un tour. Tengo pendiente de hacer un tour por mi casa. Dejen ahí, comenten en los comentarios si de verdad les interesaría conocer mi casa nueva. Y les prometo que voy a hacer un tour muy pronto. La casa está vacía, pero por lo menos como ustedes sepan cómo. Entonces señores, esto lo adquirí. Yo nunca lo he visto aquí. Fue algo muy novedoso. Y fue amor a primera vista. Y más cuando lo encontré en amarillo. Y de diferente estilo, formas y todo. Pero voy a ser sincera. No es que no hay todo, no hay aquí. O sea, te lo puedes encontrar aquí para que tú saliste a gastar dinero, a llenar tu maleta. Muchos me van a decir eso. Pero señores, aquí está súper barato. O sea, en términos de cositas así, de tallitos, son sumamente baratos. Y yo me quedé muy loca con mi mamá. Porque mi mamá tenía este portafríos. Que tú pones el jamón y el queso. Yo no lo dudo que no haya en República Dominicana. Pero yo lo encontré sumamente barato. Lo encontré en seis reales. Seis reales viene siendo, ¿qué? Como 80 pesos o algo así. O sea, sumamente barato. Entonces, lo volví loca y lo adquirí. Y lo compré aquí, bien colorido. Porque mi cocina la quiero llenar de muchos, muchos, muchos colores. Ay, yo sé que ustedes me van a decir. Ay, Jessica, pero eso te lo encuentras aquí. ¿Por qué? Se te gusta con la maleta. Pero estos portahielos me fascinaron. Porque son de colores sumamente vivos. Y aparte de que me salieron sumamente barato. O sea, le estoy hablando que me salieron como a 11 centavos de dólares. O sea, un real. O sea, un real. Como a 11 centavos de dólares. Haciendo la conversión. O sea, sumamente barato. Cada uno. Entonces, y me gustó muchísimo. Porque las formitas de los hielos son sumamente diferentes. Hay unos más grandes, unos más chiquitos, cuadraditos. O sea, hay de diferente estilo. Ay, me gustó muchísimo, muchísimo. Compré hielera en Brasil. Yo esto no lo he visto aquí. No sé. Si alguna de ustedes lo han visto, comentenmelo aquí abajo, por favor. Esto es para molir el ajo. Aquí normalmente lo hacen con el pilón. Pero esto me lo encontré sumamente práctico. Tú pones el diente de ajo ahí y lo aprietas. Me gustó muchísimo. Coméntame si lo han visto aquí porque no lo he visto. Esto me salió sumamente económico también. Como convirtiendo más o menos en peso dominicano. O sea, que realmente las cositas por allá están súper baratas. Les explico, señores. Cuando yo no encuentro más nada que comprar. Voy a comprar esa compra de barato. Entonces yo compré estas. Ustedes lo van a ver porque esto lo compré para un tutorial que voy a hacer con ustedes. De unos dulces brasileños. Entonces, esto es una cucharita de colores. Y esto es como unos soportes para ponerlo dulcito. Que son beijinhos y brigadeiros. O sea, aquí para ustedes, para el día de San Valentín. Es sumamente fácil y práctico y económico. Entonces adquirí estas cositas también por menos de 11 centavos de dólares. O sea, sumamente económico. Ahora yo me propuse que a cada lugar que yo vaya. Yo voy a comprar un imán característico de esa ciudad. De donde sea que vaya. Entonces, estuve en una ciudad. Se llamaba Nova Petrópolis. Que me fascinó full, full. Está en el estado del Rio Grande del Sur. Y señores, esto es muy hermoso por allá. Es como un estilo medio alemán. Y a mí me fascinó muchísimo. Las casitas son así. En ese estilo. Adquirí este imán. Y este que me tiene así enamorada. No sé consigo abrirlo. No le he abierto nada. Esto es una rosquilla. ¡Ah! La dona. Ay, me fascinó porque no está muy fofa. Me da ganas de comer. Ahora ya casi, casi, casi se está llenando de imán. Compré este llavero, porta llavero de cocina, de Coca-Cola. Señores, esto fue amor a primera vista. Yo no me resistí. Todavía está en el plástico. Esto da miedo. Les explico. Esto es un ET, un extraterrestre. La ciudad donde yo nací en Virginia, Minas Gerais. Es la ciudad catalogada como la ciudad del ET. Porque en el 1996, por ahí, aparece una nave espacial con una extraterrestre. Bueno, whatever. Un par de gente lo vio, nadie lo vio. Desde entonces, la ciudad se ha catalogado como la ciudad del extraterrestre. Entonces, tú vas a encontrar en el centro de la ciudad una nave espacial. Tú vas a encontrar muchos detallitos sobre el extraterrestre. Lo único que yo no me explico por qué tuvieron que hacer un extraterrestre tan feo, pero bueno. Porque realmente da miedo. Y cuando nosotros lo fuimos a elegir, Milky y yo, cuál íbamos a traer para ponerlo aquí en nuestra oficina, tuvimos que escoger este, que tiene como una camisita, la ropita de Brasil, porque los otros daban miedo. O sea, ellos estaban desnudos y daban mucho miedo. Pero me encontré algo muy característico y muy típico de allá, porque solamente están esos estilos. Parece que es la misma persona que lo hace. Y está sumamente terrorífico. Pero me lo encontré sumamente interesante para tener un buen recuerdo de mi ciudad. Otra cosita, para mí, para decoración. Fue ese vasito de Brasil, que me gustó muchísimo para ponerlo aquí también en mi oficina. Bueno, y ahora, para que ustedes no piensen que nada más compré cosas para el hogar, también hice unas compritas para mí personales. Y fue este body. Señora, ya está súper en alta los body. Aquí también está súper en alta. Pero los body de allá, o sea, son tipo, tipo, amor a primera vista. Unos colores, unas formas, unos estilos. Pero yo cogí este, que realmente no lo voy a usar como body. Porque los body de allá son hechos de telas de traje de baño. O sea, tú lo puedes usar en la playa. La única diferencia que tienen estos pegantes aquí abajo. Y yo lo que voy a hacer es que lo voy a cortar, le voy a quitar eso y lo voy a coser. Y realmente lo quiero utilizar como traje de baño. Y este estampado fue hermoso. ¡Y hice las compritas de belleza! Señores, Mary Kay está bombando. Aquí también está Mary Kay. Y yo compré este desmaquillante de ojo, que fue así. Magia pura. Me han notado este cabellito, está medio domado. Y es todo gracias a este champú. Hay casi un minuto de silencio para este champú. Esto es magia pura para el cabello. Yo no sé, voy a verificar en los supermercados, aquí en República Dominicana, si tienen este champú. Porque si lo tienen, señores, ustedes tienen que comprarlo. Porque es que es lo máximo. Este champú es de la Boreal. Estoy enamorada de este champú. Bueno, y ahora vamos a pasar por los regalitos. Ay, señores, yo me puse muy contenta porque cada familiar que yo iba a visitar tenía tantos detallitos conmigo, con mil kids. Ay, fue algo, tuvo momentos maravilloso. Este fue el primer regalito que recibimos cuando llegamos allá. Le voy a tratar de mostrárselo por acá. Espera, hay que faltar. Otro. Esos son, le voy a ir detallando. Esos fue mi prima Ángela y mi papá que me los regaló. Y esto es de Natura. Natura es una marca brasileña de perfumería, cremes, todo lo que es para el cuidado de la piel. Tienen hasta maquillaje, de todo. Una de las marcas de cosméticos más populares de Brasil, aparte de Bochicario y otras más. Namorada, porque esta colección lanzada a mediados del año pasado para el Día de San Valentín. Y es una colección con olores a pimienta, algo bien sensual. Y esto me fascinó. Tiene frambuesa, por ejemplo. Esta crema hidratante para manos tiene frambuesa y pimienta rosa. El olor, el olor es fascinante. Así viene la envoltura. El olor es fascinante. Esto es una crema hidratante. Señor, yo no sé definir el olor. Un olor, uff, totalmente rico. Señor, esto tiene un significado muy importante para mí. Le voy a tratar de mostrarlo aquí. Como quiero voy a hacer una foto en Instagram. Pero que ustedes la puedan ver porque es muy grande y pesada. Esta colcha de cama. Un regalo muy especial para mí porque fue de mi tata, la abuela. Que yo también tuve la dicha de conocerla cuando yo tenía 7 años. Ella murió hace 14 años. O sea, que sí tuve un momento de compartir con ella. Y de mi bisabuela que aún está viva, gracias a Dios. Y ella la estaba usando cuando llegué a su casa que vi la colcha. Dije, ¡ay, qué colcha más linda! Me encantaron los colores, las texturas. Y ella me sorprendió dos días antes de venir regalándome esa colcha. Y para mí es algo muy emotivo porque es un recuerdo que voy a tener de generaciones. Y espero también pasársela a mis hijas, señores. La colcha de amor platónico. Esta fue mi mamá, pijamita. Ay, esa pijama fue amor a primera vista. Mami me lo regaló mi mamá. Y dice, confuso, con sueño, amando y odiando. ¡Ay, demasiadas emociones! Muchas emociones. Muchas veces nosotros sentimos cuando estamos durmiendo. Y viene aquí con su pantaloncito. ¡Ay, sumamente fofo! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! Y también de parte de mami, ya el último regalito, fueron estas zapatillas. ¡Ay, qué hermosas! La verdad que miren, es de la marca Ramarini Total Comfort. ¡Ay, hermosas! Ustedes ya las van a ver en los looks. ¡Gracias, mamá! ¡Eso fue todo, mis amores! Gracias a cada familiar que me regaló, que me obsequió, que me dejó traer un detalle de ellos. Espero que les hayan gustado mis compritas y mis regalitos. No olviden de darle al amanecón de me gusta. También suscríbanse aquí abajo, porque ya volvemos con la programación normal del canal. Vamos a tener dos videos por semana. Así que suscríbanse desde ya. Dale en el botoncito. Gracias. Síganme ahí en las redes sociales. Ahora empecé mi receta detox para despurificarme de todas las comidas que comí en Brasil. Así que síganme en Instagram y en Snapchat. Soy Jessica Clems para salir al tanto de todo lo que yo ando haciendo por ahí. ¡Un beso! Queden con Dios y hasta el próximo video. ¡Chao!